Amigos y amigas, es un gusto saludarlos en esta mañana fresca de domingo. El clima está siendo muy benévolo y se espera buen temporal. Buenos días, Ale. Hola, Caro. Muy buenos días y como bien lo comentas con el fresco de esta mañana, pero sobre todo con la calidez de su presencia. Y es un gusto compartir con ustedes este programa como cada semana. Y miren, especialmente este mes de mayo se nos ha pasado en muchos festejos, desde el Día de la Madre, del Maestro y ahora próximamente el Día del Estudiante. Nosotros nos sentimos muy orgullosos de ser un motor de cultura, especialmente gracias a ustedes. Gracias por todos sus mensajes alentadores que nos envían en cada programa. Ya saben el número 618-132-1212 y todos sus consejos son bienvenidos. Y nuestra forma de agradecerles es haciendo un programa nuevo y cada vez mejor. Esperamos cumplir con este compromiso el día de hoy. Así que comencemos de lleno con nuestro programa abriendo con una sección especial. Es Tiempos Modernos con Luis Manifacio, quien a propósito de que el próximo 18 es Día Mundial de los Museos, nos preparó para esta ocasión uno de los lugares más emblemáticos y tentadores para visitar. Los invitamos a hacer un viaje por la máquina de la imaginación y el tiempo. Volvemos hasta nada más y nada menos que París. Este mes se cumplen 24 años de la inauguración de la pirámide de cristal del Museo de Louvre, que ocurrió el 30 de marzo de 1989 dentro de los festejos del Bicentenario de la Revolución Francesa, creada por el arquitecto estadounidense de origen chino, Leo Ming Pei, por encargo del entonces presidente de Francia, François Mitterrand. La pirámide de cristal tiene 666 rombos de vidrio y 70 triángulos. Ocupa 1.250 metros cuadrados. Mide 21.6 metros de altura. El peso total de la estructura es de 180 toneladas. La inclinación de sus paredes, al igual que ocurre con las pirámides egipcias, es de 51 grados. Este proyecto estuvo rodeado de una gran polémica en el país al querer instalar una obra vanguardista en el centro del antiguo Palacio Real fundado por Carlos V, el Sabio. Y no es para menos, la Sociedad Conservadora de París rechazaba esta obra, a la que muchos calificaban de faraónica, no solo por su forma y tamaño, sino que además contrastaría con emblemáticos edificios como el Arco de la Defensa y la Ópera de la Bastilla. El Museo de Louvre tiene una historia extensa. Pasó de ser una fortaleza en 1190 a Palacio Real. Después de la Revolución Francesa, en 1793 se convirtió en museo. Poco a poco se fue reconstruyendo y adaptando, hasta transformarse en un museo que atraía a 4 millones de visitantes al año. Esto creaba aglomeraciones y largas filas para poder ingresar. Al arquitecto Pei le pidieron una solución que no interfiriese con los edificios. Estos se mantendrían intocables al estar catalogados como Monumento Nacional. La genial solución de este arquitecto fue construir una pirámide y explotar el subsuelo del antiguo palacio. Así creó un enorme vestíbulo que funciona como distribuidor, comunicando los cuatro puntos cardinales, las alas Zully, Denon, Richelieu y una nueva zona destinada a un área comercial. Esto solucionó los problemas para ingresar al museo. Sin embargo, la fama del museo aumentó, tanto por su contenido artístico e histórico, como por factores externos que le dieron más difusión, como la película El Código da Vinci. En la actualidad, el gobierno galo le pide a Pei que revise su obra y la adapte al crecimiento de visitas que se ha producido. Esta ampliación originalmente estaba pensada para cuatro millones de visitantes y el año pasado, el Louvre recibió 8.5 millones de personas. Además, el museo ha sido dotado de un departamento de arte islámico que se abrió al público en 2009 y que obligó a reorganizar el flujo de visitantes. La pirámide de cristal se inscribe hoy por su simplicidad formal y alta tecnología en el circuito de los principales monumentos de París y se ha convertido, al igual que la Torre Eiffel, en un símbolo de la capital francesa. ¡Gracias!